Hola que tal amigos, les habla su amigo Chitty Rake Y pues, se acuerdan que en el video anterior Hace unos días, subí un video Donde no me dejaron entrar aquí a este panteón Si, salieron unas personas que no me dejaron entrar Y pues, ahora si, ahora si Quise llevarles este video para todos ustedes Arriesgándome, arriesgándome al 100 Y me estoy arriesgando yo Y se está arriesgando acá una personita muy linda que tengo aquí Que está grabando Y pues la neta, la neta, me cae Que me voy a arriesgar, me voy a arriesgar a pasarme Para, la verdad, nos vamos a arriesgar para pasarnos Valiéndonos todo Y espero que si, me echen la mano, me echen la mano Me echen la mano, por un like Está haciendo mucho aire Está haciendo mucho aire Está haciendo mucho aire Está haciendo mucho aire Bien A ver, no sale para y para Una, 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 ¿cómo se llama? A ver, se vio una, ¿cómo se llama? Una lechuza Una lechuza Ay, se vio una lechuza Y la neta, la neta, aquí, déjenmelo Y la neta, aquí este pedazo, este pedazo yo no lo podíamos, no lo podíamos pasar No lo podemos pasar tampoco Porque la neta se escuchaban, se escuchaban varias cosas Y ahorita sí se empezaron a escuchar aquí atrás Como un respiro, ¿verdad? Como un respiro Y pues ahora sí, ahora sí nos vamos a arriesgar Nos vamos a arriesgar y nos vamos a pasar más adentro Para ver, a ver, para llevarles un video más chingón para todos ustedes Y espero que les guste el video Mira, ¿viste? ¿Sí se grabó? No se alcanzó a grabar, ¿verdad? Aquí se cayó Pues bueno amigos Vamos a llevarles un video más para todos ustedes Espero que les guste Y ahora sí, la neta, me voy a arriesgar a meternos hasta adentro Y acá, la neta, sí se están escuchando cosas La neta, la neta Mucha gente critica Mucha gente empieza a decir que supuestamente Que la verdad empieza a criticar a todas las personas que hacemos los videos Pero la neta, si sintieran lo que estamos sintiendo ahorita nosotros Me cae que se quedarían callados La neta, ¿cierto o no? Así es Porque la gente no es igual a estar viendo un video Sentado en la tarde O en la noche Si en la noche les da miedo a ustedes Imagínense nosotros que estamos viviéndolo aquí Aquí Y de hecho Y de hecho somos dos personas las que andamos aquí No andamos más No voy a pasar la cámara Soy yo Y saluda A lo que se vea por la parte de abajo Ahí está Somos dos personas las que andamos No andamos más Como otras personas que hacen videos Que van siete personas Seis personas Somos los únicos que andamos Entonces pues Vamos a empezar el video Y espero que les guste Ya está su amigo Chitty Rake Y la neta se están sintiendo cosas Y voy a mandar Voy a aprovechar para mandarles saludos Para José José Serrano De allá de Veracruz Saludos para José Serrano De allá de Veracruz Y también voy a mandarles saludos También voy a mandarles saludos También Para Tania González Hernández Algo así Para Tania González Hernández Que también ahí Este Ahí puso en los comentarios Ahí Le mandé saludos Pues ya está amigos Ahora sí Vamos a empezar Y espero que les guste el video Este video se los llevo Pero espero que les guste Porque la neta La neta La neta Y me regalen un like Porque la neta Estar aquí En este panteón Está más cabrón Y la neta Me estoy arriesgando Arriesgando A que salgan otra vez Las personas que Que Pues sí Que no nos dejaron No nos dejaron Este Hacer el video Pero Aún así Nos vamos a arriesgar Ya está Su amigo Chitty Rake Y acá atrás Está una personita Que me va Me está acompañando Vamos Pues amigos Este La neta La neta Si está Más cabrón Aquí Hace falta Más Oh oh Hay aquí ¿Gira? No Se escucha Sabe como que Están arriesgando Algo Hoy Pues échame la mano Aquí mi jefe Está mi hermana Y está Marielena Siempre Siempre Marielena Siempre Me da cuidado Se siente ¿Se siente más cabrón ¿No sientes tú? O igual No Hay güey Ay güey Ay güey ay puto, que es eso que es es murciélago a lo mejor es como para el agua si, para el agua ay no manches, esta bien perro aquí si, es mucho aire no manches, esta bien cabronora mira lanita, lanita, esta bien cabrona vean hasta el fondo no manches, esta bien cabrona y va a la noche y va a la noche y va a haber oi no sabes que no vamos a poder pasar no sabes que amonos mejor nos iba a atacar nos iba a atacar si te fijaste ay no mames no mames nos iba a atacar esa madre es que es un murciélago grande ay wey es un murciélago grande mira si no me agacho yo pienso que si nos ataca esa madre ay no manches no la neta la neta nos nos iba a atacar ese murciélago en la cita si no me agacho si no me agacho si me ataca si no me agacho si nos ataca la neta la neta ay se escucha se escucha como que como que hablan unas personas allá oigan escuchen no se si alcanzan a escuchar oigan 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 saben que amigos voy a tener que apagar la luz porque allá vienen unas personas voy a apagar para acá vienen para acá esas personas voy a tener que volver a salir vámonos 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 vamos a tener que ir amigos corre 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 por dónde nos vamos mira no te vas a caer aguacito voy a pisar ten y Gracias por ver el video.